No es tan mala vista, eh. Bueno, paso por la cantidad 53, 52 o algo así, súper resumido, tranquilo, 144 pulsaciones de media, que eso es caca de caca, vamos, caca. 144 y media, vale, que es a 7 casos, un poco más rápido de 7 kilómetros y media, muy flojo, vale, pero bueno, bien, 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 entonces se trata, ¿no?, de disfrutar un poco, iba a explicarle un truco, truco, yo ahora, ¿qué he hecho yo cuando llegué arriba? Le he mandado una foto a mi mujer, para que mi mujer sepa que estoy aquí, que no sospeche nunca, siempre que no sospeche, entonces, tú le mandas fotos de cuando estáis en tal sitio, si puede ser, te hacen muchas y luego te vas justificando, le vas mandando, un día le manda a una, otro día le manda a otra, que no se repitan, no sospeche y ya está, entonces ella piensa, que estoy entrenando, pero yo estoy por ahí en el bar, ¿vale?, o sea, fantástico, ¿vale?, bueno, vamos para el Kraskar, y, que es un castillo que hay ahí, ah, especie de castillo, ¿vale?, chino chano, y, digo, va, voy a ver, ¿qué explico?, digo, va, vamos a explicar, un poco consumos, que hace mucho tiempo que, lo he explicado muchas veces, pero como hace tiempo que no explico esto, consuma más o menos entrenando, mira, con tiempo, hay unos 15 grados aquí más, aquí te 16, 14, difícil saberlo porque aquí da el aire y tal, 15, ponle 15 grados, con 15 grados, que no es ni frío ni calor, se consume más o menos, cada 4 kilómetros, un membrillo, ¿cuánto pesa cada membrillo?, 20 gramos, ¿cuánto da de hidratos cada membrillo?, 13 gramos, o sea, ¿cuánto tiene hidratos?, 13 gramos, ¿vale?, ahí os podéis hacer una referencia más o menos de lo que yo uso para mí, ¿vale?, que tengo que hacer 12-13 kilómetros, al principio es un membrillo, no, ya no gasto, un membrillo, en el 4, otro en el 8, yo no sé ni en el 12, pero bueno, se reparten un poco, en la bajada, si dices, hostia, ahora quiero apretarle un poco en la parte final, que rinda, para sacar buena media, tal, pues a lo mejor el 9, o en el 10, le metes ahí un poco para los últimos repechos de la energía, y luego ¿qué pasa?, que como no como, ya acabo y sigo con el coche, haciendo el viaje y cosas, no como hasta el cabo de una hora y media, mejor, pues el último membrillo lo acerco un poco a, digamos, al acabar la ruta, y así me vale, un poco, como pequeño chute, para acabar el entreno, y como un poco de aguante ya, para esa hora, hora y media, que todavía voy a estar, que solo voy a beber agua, en el coche, hasta que no voy a comer, hasta que llegue la comida al mediodía, ¿vale?, pues a las tres, ¿vale?, pues un poco eso, ah, ¿cuánto consumo de agua?, para 20K, 300 y algo, 350, que aún en este tiempo, con 15 grados hablamos, 350 ml, para 20K, más o menos, si es para 12, 13K, 250, cosas así, 250, ya digo, es un poco relativo, depende un poco lo que tú quieras compensar, puedes ir con más, puedes ir con menos, pero yo, más o menos, lleno eso, es un soflet de 500, que lo lleno por la mitad, un poco menos, si es la tirada más corta, que sea, pues, 250, escasos, no llega ni a 250, o un poco más de 250, más de la mitad, si la tirase un poco más larga, como aquí tenemos, ahí en el convento, tenemos siempre la fuente, siempre unas malas tienes ahí un punto de apoyo, por si algo no lo has hecho bien, no has cuadrado bien, pues ya está, a seguir, hoy es viernes, vale, ya voy, ya tranquilo, ya verá cuánto voy de pulsaciones ahora, reales, media, 143 pulsaciones, a ver, reales, instantáneas, tengo que pasar los 147, voy, vale, que es bastante tranquilo, ya lo he comentado a veces, hasta 151, 152, más o menos, es relativamente tranquilo. Gracias. Gracias.